Bueno, y aquí para el desarrollo de este proyecto de musicoterapia estamos con... ¿Cuál es tu nombre? Esteban. Esteban, ¿qué te parece la experiencia que vivimos el día de hoy? Me sentí relajado, quité malos pensamientos. ¿Tú piensas que esta es una experiencia que ayuda a la educación? ¿Podría ayudar a la educación? Sí. Por ejemplo, si hay una familia que vive en un estado de violencia entrefamiliar o cuando los niños gritan, ¿tú crees que este tipo de actividad puede ayudar a la gente a sentirse mejor? Sí. ¿Tú la recomendarías? Sí, la recomendaría. ¿Tú eres una persona tranquila o agresiva? De todo un poco. De todo un poco. ¿Te sientes mejor persona después de haber estado acá? Sí. ¿Se fue la agresividad, la rabia? Sí, se fue todo lo malo. Todo lo malo. Bueno, mándale un saludo a la gente que te está mirando por nuestra radio y por nuestro portal. Mándale un saludo a la gente. Que le recomienda todo lo que viví hoy y que no cometa más delincuencia, menos violencia y menos asesinato. Muchas gracias. ¿Tu nombre cuál era? Esteban, de nuestros asesinatos. ¿Qué edad tenías? ¿Tienes? 10 años. Muchas gracias, amigo, por tus palabras. Que estés bien. Ya, chao.